Las declaraciones fueron ofrecidas por Daniel Canela, director de tránsito del Ayuntamiento de este municipio de San Francisco de Macorís. En la calle Santa Ana, casi esquina Castillo, implementamos un nuevo sistema de reductores de velocidad que se está haciendo con el material termoplástico, el mismo material que se usa para la señalización en las diferentes calles de San Francisco de Macorís. Queremos resaltar que es el único ayuntamiento que tiene una máquina propia de señalización y estamos implementando sistemas únicos en el país. Estamos validando que el reductore de velocidad tiende a alejar a los productores de que se aproxima una intersección sumamente peligrosa como es el caso de la Santa Ana, esquina Castillo. Ya muchas personas han valorado este procedimiento que estamos haciendo como positivo para la ciudad. Asegura que continuarán con la señalización de otras calles de la ciudad. Seguiremos dentro de nuestras oportunidades señalizando toda la ciudad de San Francisco de Macorís para que los productores puedan transitar de manera organizada por nuestras calles y poderle brindar así una mayor seguridad y una verdadera agilización a lo que es el flujo vehicular en San Francisco de Macorís. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.